Ok, me he conectado a una VPN Utilizando Kaspersky VPN Entonces, a ver que tal nos va con la solicitud que teníamos acá de demostración Vamos a presionar CTRL ENTER Nos sigue dando el mismo resultado Tan, 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 a ver, vayamos al código Python Ejecutamos nuevamente El mismo error Voy a preguntar Vaya Error 404 A ver, yo quiero saber si esa VPN si está funcionando Aquí nos dice que ha utilizado 0 0 megas de 300 Puede cambiar el servidor Esa es la versión gratuita Tengo esa VPN gratuita No hay otra Que se pueda acceder de manera libre No ¿Qué tendríamos como opción? A ver, a ver, a ver, a ver Desactivaré la VPN Aquí nos dice que ya ha gastado 64 megas de 300 Seguramente subiendo el video anterior La voy a desactivar O sea, si estaba en funcionamiento Y no tuve efecto sobre la solicitud ¿Qué podrá hacer falta? El token es válido El token es válido porque ya lo verificamos Si al token, por ejemplo, le concatenamos cualquier texto Y ejecutamos otra vez Nos da 401 y 401 es forbidden Básicamente que está prohibido Acceder a ese recurso porque el token es inválido Aquí nos da 404 Digamos aquí Imprimir Los datos de la respuesta Así A ver ¿Qué otra información relevante nos da? Sencillamente nos dice que hay un error El código de estado es 404 Y el mensaje es Non-Existing ID Es lo que básicamente Nos está mostrando Pero será un problema De la De la API en si de Spotify O algo nos hace falta Sigamos buscando Show The entire Leads O a podcast The entire Leads Of Episodes Get The entire Leads Using Python Using Python Putify Este es el endpoint para acceder Request Responsible No No Aquí Display Your profile Data Tutoriales Autorization Code Este es un ejemplo En Python Ah, no, no, no Este es un ejemplo En Node.jx Request Access Token Nada Happy endpoint Currently playing podcast For more recent results When searching for podcast I pretend to get The more recent episodes For when their title Or description Contains some text Like for example Team Ferris Is this possible I managed To search For certain Extreme We Search For Item Set For Item Item Supuestamente Muestra La información De total Episodes Length Aparentemente Según esto Funciona The search For item Api Has Not For Option You Did No Specify The Language Option I Meta Demo Code Authorization Headers Esto seguramente Es para la Autenticación Para obtener El token Y aquí Es como Se obtiene Le voy a decir A ChatGPT Que me Muestre Esto Mismo Pero En Python Convierte Este código En Python Esperemos la respuesta Esperemos la respuesta Bien Entonces Copiemos Esta función Regresamos Al código Python Esto lo voy a quitar Un momento Control K Control C Lo voy a quitar Listo Esta url base Se va a cambiar Parámetros Vale While next Url Url Bien Limit Perfecto Se van agregando De forma Incremental Es lo que entiendo Episodios Episodios Y llamamos a la función Y esta cadena Esta es la búsqueda Curie Y el Este Quote De donde viene Ok Desde Url Lib Quote Quote Este es el Curie Y esta es la url Base Quizás funcione Así Entonces Lo voy a escribir aquí Filosofía de bolsillo Y bueno Voy a dejar este Este valor Ok Vale Entonces Voy a iterar Control K Control Control K Control U Episodios Vamos de nuevo Ejecutamos Esperamos ahí Un momento Aparentemente No está Mostrando nada A ver Imprimamos el contenido De episodios Seguramente Puede ser una lista vacía Tan 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 O sea que A ver Esta es la url base Aquí Se utiliza Response A ver Imprimamos aquí El data Perfecto Y volvemos A ejecutar Da vacío Este data Es la respuesta En sí Porque aquí Ya se hace La solicitud Get Ese podcast Sí El podcast La media Inglesa Cambiamos esto Como Filosofía De Bolsillo Eeeh Aquí Sí Ejecutemos Se hace la solicitud Pero Llega vacía A ver Revisemos uno de estos Entonces Data Episod HR Items Limit Esta es otra De las solicitudes Limit Next Offset Previous Non Total 800 Aquí nos da 800 También Ya Es para Obtener Data Items Items Viene La propiedad Items Viene vacía No, no No sirve Porque es una Búsqueda Una búsqueda Dentro De la No hay ningún Resultado Inclusive Vaya 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 Ninguno De esto No sirve Hmm Directed Direction Esto pareciera Como el Resultado De los Episodios Por cada Uno De los Resultados Que De las Coincidencias Coincidencias En la Solicitud Aquí hay un Problema Relacionado Con lo que I'm using Lo que está Pasando Estoy usando Spotify Que es la Librería Para conectarse A la API Con el Propósito De obtener Datos Acerca De los Episodios De un Podcast Cuando Yo accedo A la Función Search Obtengo Un diccionario Con todos Los datos Que necesito Pero cuando Yo ingreso El ID Del Show Del programa De podcast O la URI Para obtener Los Episodios Básicamente Retorna Aquí El código De estado 404 No existen ID Reason None Básicamente Está experimentando El mismo Problema De nosotros Postcast URI You should Add the market Quizás Esto sirva Voy a presionar Control Z Y Iré Bien Atrás Quitemos Esta Eso Así Más Eso También Y Utilizaremos Aquí La Función Show Episode Vale Y Hago Antes Un commit Un Nuevo Intento De acceso A La Alistado De episodio Estoy intentando Diferentes Mecanismos Es un poco Demorado Nos tardamos Más Pero Aprendemos A Resolver Errores Que Lo Curcial Más Que Obtener Resultados Satisfactorios Ya Con Un Libreto Ahí Grabado Que Puede Ser Útil Por Supuesto Que Si Pero Mi Enfoque Es Diferente Perfecto Entonces Permítanme Un Segundo Ya Episodio Show Miremos El ejemplo Que hay Aquí Solo Los Episodios Disponibles En el Mercado Market Market Este Market Está Especificado Acá Market Product No Entiendo Resolve Market Market Type Show A ver Voy a copiar Esta Solicitura Categoría Esto en que Categoría Está el Programa De Podcast Aquí Acerca Será Esto Categoría Philosophy Philosophy Tag Show Este De Market Lo voy a quitar Porque No Tengo Ese Parámetro Israel Israel No Filosofía De Bolsillo Esto lo quito Y vamos a ver Que Lo remuevo Y volvemos A ejecutar Item Search Dice que no Tiene Item Vaya Imprimamos Episodios Listo Listo Ejecutamos Otra vez Items No 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 Nada 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 Dice Total Doscientos Total Doscientos Category Creo que eso está mal escrito Hay algo mal escrito Ahí Otra vez Copio esta url Y aquí Lo va a sustituir Nada 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 Bueno No lo estamos Especificando Voy a ir Hasta Por aquí Donde Unoficial Connector For Spotify Podcast Data This is a simple library For connecting to the Unoficial Spotify Podcast API Home It can be used For data From your Dashboard Lista de episodios Cómo funciona Spotify Connector Tan 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 Your client ID Aggregate Connector Trade Direct URI Quizás esto Nos pueda Servir Esto De cuando Es De hace Cuatro meses Este es el proyecto Original Support data Ok Ahí me gustaría Obtener la lista De episodios Antes de usar Esta librería Usted debe Extraer Las credenciales De Spotify Desde el Dashboard Diagnose Settings El Connector El Connector Este es el client The secret El Refresh Token Bueno Pero ¿Dónde Se especifica Performance Dice ¿Qué es Performance One Episode Episode ID Episodios Y tres Sobre todo Los episodios ¿Dónde Se especifica El Tantantan El Main Internamente Utiliza DateTime OS Metadata Desde Connector Importa Spotify Connector Ahí está El proceso De autenticación Request Metadata Strings Listeners Followers Aggregate Episodios Entonces Fecha De inicio Fecha Final Pero Sobre lo que yo Tengo duda Es ¿Dónde Se especifica El El ID Eventualmente Esto nos Puede Servir Pero Quiero Buscar Otra Opción Search For Podcast Real Python Podcast No Veamos Acá Use Python To Read Visualizing Spotify Podcast Data Getting Getting The Data Description Sharing ID Names Over Practical Como Le Hicieron Para Obtener Esa Información Por Aquí Estará El Código Completo Supongo Aparentemente Si funciona Y este Archivo De Notebook De Python De Jupyter Notebook Podría Tener Información Relevante Esperemos A que Carguen Buscando El Lugar Donde Se Leen Los Podcast Perform The Curie El ID Insert The Show ID Manually Voy a Copiar Todo Esto Listo Se Borra Indiquemos Aquí A ver Si hay Una Opción Para Ver La Fuente Download Red Lines Center Content Otra Vez Ya se que hacer Voy a presionar La tecla Punto Para ir Directamente Al Repositorio Al Código Fuente Open Text Edit Vale No importa Que se muestre Así Por aquí Debe Estar El Código Python Vamos Arriba Descarguemos Ese Archivo Como tal Descargar Y Lo vamos A dejar En la Carpeta Del Proyecto Aquí Solamente De forma Temporal Ahí Ahora Será Más Fácil Es Este El Código Time Este Es Este y lo podemos pegar aquí en el main pero antes copiaré el token así este es el token en si este es el token y pego el nuevo código la librería request no está importada ok search que más nos falta aquí en access token vale json response que se obtiene aquí more runs este search de donde viene la asignación de debe ser esta nuevamente intentamos listo listo ahí se tarda un rato y después de esto podemos imprimir por ejemplo este es el ID imprimamos la lista de name list aquí ejecutamos nuevamente pero nos da esta información ah ya sé que necesitamos cambiar el ID del programa el ID del programa que es este listo y para que esto nos demuestre así vamos a hacer una iteración por name en name list que imprima cada name y un salto de listo ahí vamos de nuevo tremendo lo logramos tenemos el listado de todos los episodios por ejemplo yo actualmente voy por aquí más adelante la priori matemático ya lo pasé la condición trascendental del mundo hacia los confines de la razón más o menos por aquí en el episodio 89 ya ya hemos logrado la solución a través de de ese código de ejemplo eso ha sido genial ha sido un poco laborioso pero obtuvimos un resultado favorable en el en el en el podcast a ver hagamos una comparación yo voy por aquí por aquí hacia el imperativo categórico que es el episodio 89 ahí aparece la duración y la fecha de publicación a nosotros solamente nos interesa el nombre de estos datos solamente nos interesa pues si el ID el ID podríamos guardar toda esa información relevante la verdad ajá y para ello ese será el siguiente paso hay dos pasos el primero es organizar este código fuente porque está en modo prueba estamos este archivo lo voy a borrar listo escribimos aquí solución para obtener el listado de episodio de un podcast perfecto y antes de avanzar voy a subir esos cambios al repositorio bueno el el primer paso es organizar esto para que quede con funciones y el segundo sería empezar con la etapa de almacenamiento y prácticamente con eso terminamos este primer módulo del primer proyecto el segundo módulo ya consiste en extraer los títulos de los libros esa parte ya es un poco más elaborada y antes antes de finalizar realmente nos dio bastante este repositorio bien bien